Estos dos chicos siguen disfrutando de los rayitos del sol, porque ya saben que estos dos chicos se bañaron. Ahora fue su primera bañada del año. Hacía mucho que Vicky no se bañaba. Ese es un secreto, que ustedes no pueden pasarlo. Hacía mucho que la Victoria no se bañaba. Y están aquí cerca de la ventana. Veanme a Chaco, veanme a Chaco, porque les están entrando los rayitos del sol. Y por supuesto que no los podemos sacar porque está muy frío, muy frío. Pero aquí adentro pues está bien calientito, ya saben que por ahí les sale el aire calientito a los chicos. Y está caliente la casa y la Victoria se bañó con agua tibiecita. ¡Qué rico baño, Victoria! ¡Muy chico, muy chico! ¡Muy chico, muy chico! ¡Muy chico, muy chico! ¡Muy chico, muy chico! ¡Muy chico, muy chico, muy chico! ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso ese mojado! ¡Qué hermoso! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a todos los cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a los primeros cumpleaños del 2023! ¡Vean ese abanico hermoso que se quiere escapar! ¿A dónde vas, Chaco? Los tenemos aquí en un diferente lugar porque aquí les están entrando los rayitos del sol. ¡Hermoso ese abanico! ¡Qué hermoso ese platillo volador! ¡Ay, qué hermoso! ¡Victoria! ¡Feliz cumpleaños, Victoria! ¡Baila, baila, baila! ¡Hurra! ¿Cómo estaban? ¡Vean cómo le dan los rayitos del sol! ¡Miren qué bonito! ¡Hola! 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 ¡Hola, hola! ¡Helo, helo! ¡Qué hermosa! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Chaco! ¡Hola! ¡Qué hermoso! Cuéntenme si ustedes ya fueron a ver los videítos que están aquí subidos de que Jaco habló con su mamá y pudimos comprobar que Jaco aún la sigue recordando que Jaco no olvida su... No sé decir si su verdadera familia o por lo menos la familia que lo tuvo como creo como casi ocho, siete años, porque me lo arreglaron cuando tenía ocho, pero ellos no fueron los que lo compraron. Lo había comprado otra familia, hagan de cuenta, Vicky y Jaco llegaron a mi vida después de haber pasado por dos familias. Vicky la compró la primera persona, lo compró, lo tuvo, luego esta persona se lo regaló a alguien, a otra familia que se le estaba pidiendo que quería a Vicky, le encantaba a Vicky. Lo tuvieron por dos años esta otra persona y luego, luego se lo regresó. Entonces, cuando se lo regresó al dueño que lo había comprado, entonces fue cuando Vicky la conocí yo y ahí fue amor a primera vista. Vicky viajó muchísimas horas en avión hasta llegar a mi casa. Sin embargo, Jaco, miren esta hermosura, viajó catorce o dieciséis horas en carro. Recuerden que a Jaquito lo adoptamos también de una familia que ya no lo podían cuidar. Y de verdad que ellos han sido una alegría en esta casa, porque en esta casa por el momento no hay niños, pero en un futuro esperemos que Dios nos regale, ¿verdad? Y puedan escuchar llantos de verdad en esta casa, no solo de Vicky. Y bueno, pero todavía no es el momento, pero le estaba contando cómo fue la adopción de estos chicos, que ellos anduvieron en dos familias hasta llegar con nosotros al lugar adecuado, al lugar donde iban a recibir muchísimo amor, muchísima atención. O sea, no es para menos. Imagínense ustedes, más de cien mil personas, bueno, somos doscientos treinta y algo mil personas, y en el de Jaco somos más de cincuenta mil personas. Aman, adoran a estos dos peluchentos. O sea, imagínense, después de ellos andar de mano en mano, dando de dos o tres familias que no los supieron tener por mucho tiempo, porque es que recuerden, cuando vayan a adoptar un loro, ojo, y siempre digo adoptar porque no se recomienda estar comprando porque en ciertos países los maltratan hasta para llegar a las tiendas donde los van a vender. Entonces, por eso se recomienda que adoptes de personas que ya no los quieren. Porque el problema de tener un loro es, hay pros y contras. Lo malo de tener un loro es que viven más de ochenta años. Es decir, si ya está viejita o viejito, no lo adoptes porque a quién se lo vas a dejar que lo cuide. Ellos viven muchísimos años y es bastante el cuidado que requieren, porque ellos requieren mucha atención, que tú le dediques tiempo, que tú estés con ellos. Y si no tienes tiempo, entonces tu lorito se va a deprimir, se va a arrancar las plumas y van a enfermar y va a morir joven. Entonces, es de pensarle muy bien. Pero si tú tienes el tiempo y el amor como el amor que yo le tengo a ellos, sí, adelante, búscate, búscate. ¿Quién te regale uno? ¿Qué familia ya no lo cuide? O tú ves que no lo cuidan muy bien, tú propones si te lo quieres regalar, que tú lo vas a cuidar mejor, que tú le vas a comprar mejor comida. Yo qué sé. Así, invéntate algo para que te lo regalen. O también en otro lugar que puedes encontrar. Yo tengo un seguidor, me sigue de Miami. Esta persona estaba tan obsesionada con los loros, pero increíble. Cómo me suplicaba que, por favor, cuando Vicky tuviera un bebé, se lo regaláramos. Pero esta chica no quiere nada de nada con Jaco. Anyway, entonces yo le propuse a él, métete en Facebook, métete a todos los grupos de loros y ahí ojalá primero Dios encuentres. ¿Y qué creen? El chico encontró, alguien le regaló una igualita que Vicky, pero ya está un poco más vieja y como que se ha arrancado las plumas. Yo le digo, con tus cuidados, con tu amor, tú verás qué bonita se va a poner tu lorita. O sea, el muchacho está muy emocionado con su lorita y la cuida como si fuera su hija. Está obsesionado, dándole atenciones, dándole juguetes. O sea, está súper, súper contento y siente que ha sido una bendición. Y me dice, tenía razón el que Persevera alcanza. Porque yo le decía, no te desesperes que algún día va a llegar, no compres. Y él me decía, no, es que aunque quiera comprar, no a gusto. Porque aquí en Estados Unidos valen de $4,000 a $7,000 dólares cada uno. Depende la especie que sea. Pero una, así como Vicky, que ya habla bastante, pues son más caras. Entonces, pero nosotros, como les repito, hemos tenido la bendición de que los hemos adoptado o no los han regalado. Y gracias a Dios están aquí con nosotros y con todas ustedes, por supuesto, con todas ustedes. Y si por primera vez entraste a este canal, te doy la bienvenida. Te invito a que te suscribas, que actives la campanita para que no te pierdas las notificaciones de siempre que subimos un video. Y así tú sigas formando parte de estos dos bonitos canales. Y bueno, mi gente, nos vemos a la próxima. No te vayas sin regalarnos ese me gusta. Un dedito arriba, por supuesto. Y bueno, nos vemos a la próxima. Bye.